El genuino humor americano. Vamos, todos están deseando conocerles. ¿No hemos recibido aún el último envío de penicilina? No, aún no. En su lugar vienen dos diplomáticos extranjeros. No es mal remedio. Ya estamos aquí. Yo soy Hadley, medicina interna. Doctora Lafong, enfermedades infecciosas. Doctora Boyer, economía médica. Doctores Stinson, Marston y Gill, los tres mosqueteros de traumatología. Y el doctor Imhaus de la Fundación Benéfica de Zurich. Los dos cirujanos que acaban de llegar, doctor Strogrich y Kirinberg. Doctor, 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 doctor. Doctor, 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 doctor. Doctor, 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 doctor. Qué chorreo, doctor. No va más. ¿Qué? ¿Echemos otra ronda? Ay, descansen un poquito. La tribu piensa atacar a una división acorazada soviética mañana. Tendremos más tajo que nunca. Doctores. Doctor, 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 doctor. 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 Doctor, 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 doctor. No somos médicos. Tenemos que largarnos de aquí ayer mejor que hoy. No dejes para ayer lo que puedas hacer mañana. ¿Se puede? Un ligue.